Soy de la orilla rafa del agua turbe a correntar que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso valero que es donde el cielo me manda bueno y de Paraná Muy bien, estamos para el estribo, para toda esta gente linda que nos escucha de Pehuajó y la zona en el salón con Germán, Hernán y Raúl. Nos encontramos con ellos. ¿Cómo están chicos esta noche? ¿Cómo la pasaron? Bueno, genial, genial, bueno. Me parece que para iniciar el ciclo fue fantástico de hecho lo estuve en cuenta los chicos que son amigos de hace años grandes músicos, grandes compositores y se vivió con una calidez impresionante, me parece a mí Sí, se notó en el público también, la gente muy enganchada con los temas, con la armonía y sobre todo con el color de las canciones. ¿Quieren contarnos su experiencia? Sí, bueno, es lindo, bueno, un poco lo que dijimos, ¿no? Como introducción de que venir el lugar tiene mucho que ver, ahí fluye en el aire una energía linda que bueno, que es el lugar, Adri también de que, digo, por ello porque nosotros hace más de 10 años que venimos a este lugar, a veces no venimos con demasiada frecuencia o por lo menos en mi caso, pero es como que volvemos a este lugar donde pasan las cosas lindas, Adriana que nos recibe excelente y encontrarnos con amigos, como también con Ger que hace un montón de años que nos encontramos y hoy es la excusa y quizá el mismo camino de la música, de cantar cosas nuevas y bueno, fundamentalmente de compartir, ¿no? De encontrarse. Perfecto. Raúl, vos, ¿cómo te sentiste? Bien, eso que decía, lo del encuentro, creo que es hermoso volvernos a ver acá en lo de Adri con ellos dos, cantautores también, que somos los tres muy metedores de cada uno en sus proyectos y hoy nos encontramos con guitarra en mano, los tres a la par, ahí mano a mano y se sintió muy, muy, muy hermoso, pero Bajó siempre recibe muy bien a las canciones y eso es para celebrar porque hay que tener cierto coraje para buscar, viste, ir a ver a alguien que hace canciones propias, que no son conocidas, tener esa apertura y sensibilidad como decía, de estar predispuesto a escuchar algo nuevo y en Bajó la verdad que hemos venido como él dice, hace 10 años que estamos viniendo acá prácticamente a lo de Adri u otros espacios y siempre hay gente que está, que participa, que escucha, que atenta, así que siempre es como volver un poco a casa, estamos, nosotros somos de Bolívar y de Bajó siempre hay mucha comunicación en estos proyectos de cantautor o musicalmente también La verdad que un placer para nosotros escuchar, es la primera vez que vamos a un evento de cantautores y me encantó la energía, el color Va a haber más, ¿verdad? Va a haber más, sí, 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 va a haber, es un ciclo, ya tengo fechas programadas y además que lo vamos a replicar, esto también que hicimos con los chicos, se va a ir replicando también en Bolívar y en otros lugares porque hay que difundirlo Qué bueno que abras esa posibilidad y que muestres ese camino también, ¿no? de las cosas propias, de no solo hacerlo desde más sino también poner nuestro propio color en la música Sí, tal cual, el otro día hacía el ejercicio, no sé si cuando pasé por la radio y si nos ponemos a pensar, las canciones que trascendieron son de autores que hacen su obra propia Si nos ponemos a contar ahora cuatro o cinco canciones, son de tipos que han trascendido haciendo la obra propia Mucho más que quizás los intérpretes, como Mercedes, bueno, Hernán Pero uno escucha a Mercedes y dice, wow, Mercedes hace todo Lo hace todo de ella Lo hace todo de ella, ¿no? Pero bueno, si nos tiramos cinco temas ahora, seguramente van a ser de compositores como el que contaba hoy Hernán que musicalizó él, fue el honor de hacer eso, de un... Nos criamos escuchando, ¿no es cierto? A Bonicio Y trascienden Entonces la obra propia tiene un valor impresionante que a veces de hecho tememos nosotros, no sé si les pasó a los chicos pero al principio cuando uno empieza este camino a demostrar que es lo que decía Raúl, estoy como desnudándome acá un poco cuando uno muestra la obra propia siente que... y tengo que hacer temas de otro y ir metiendo uno, dos míos porque la gente no está acostumbrada y sin embargo este camino que creo que empezamos hace algunos años en lugares como este está permitiendo que la gente venga a escuchar canciones todas desconocidas Sí, aparte también, déjame agregar algo es como ponerse el overall también en un tiempo en donde la industria musical es muy simple, muy efímero todo donde ha perdido mucho el poder de la palabra el poder del decir, el arte del buen decir hoy es todo muy volátil no hay contenido, digamos, ni siquiera musical ni mucho menos desde la parte lírica, ¿no? así que también uno es como cuando tenés, no sé una verdulería y decís no, no traigo manzanas porque me gusta traer buenas y en esta temporada no hay bueno, con esto pasa exactamente lo mismo uno vive o a veces estamos acostumbrados a ir a cantar a una peña donde cantamos canciones, qué sé yo de chaqueño para el vecino y a veces se forma un medio de vida o donde se puede sacar un manguito quizás y es todo una movida también ponerse a cantar, a desnudarse porque es así en el arte y a decir las cosas nuestras que son muy necesarias y más en estos tiempos que corren y más en los que se vienen, ¿no? y se entiende sobre todo lo que se notó esta noche es la calidad musical la calidad musical es buena y es lindo escuchar cosas que tienen calidad muchas veces está de moda lo que no tiene tanta calidad lo que, no sé no tiene afinación no tiene color no tiene letra y está de moda se pone de moda y vos decís ¿qué hago con todo lo que no? y qué bueno es que pueden abrir este camino y mostrar otra cosa está bueno porque es una opción y ya estar como opción la gente lo está aceptando y eso es muy importante así que bueno chicos muchas gracias sigan con esto la verdad que nos encantó en la experiencia personal es la primera vez que estamos en un encuentro de cantautores y la verdad que es especial especial el color, el ritmo la cosa que uno se lleva ¿no? la energía así que muchas gracias a ustedes muchísimas gracias 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 gracias